¡Música! Seguimos con el diario del lunes, vamos a hablar de política. Curiosamente, falta tanto para la próxima elección, el próximo encuentro electoral en la República Argentina, y sin embargo, todos los partidos, los candidatos, están lanzados definitivamente, Diego. Sí, están empezando a recorrer el territorio. Muchos partidos ya están caminando la calle, como se dice habitualmente, a partir de la irrupción de Javier Milei en la presidencia, de cómo llegó a la presidencia prácticamente sin hacer campaña, pero sin embargo, los partidos acá en Córdoba han comenzado a tratar de ganar ese espacio. Entre ellos, el Frente Cívico, que lidera Luis Juez, con la apertura de las casas de los militantes, van copando los barrios que, por ahora, el peronismo ha descuidado un poquito. Nosotros ya lo publicamos en una edición de Perfil Córdoba, y los libertarios pretenden ganar, pero todavía es como que no llegan a los barrios más vulnerables. Y es parte de la gente, ¿no? La libertad avanza. Exactamente. Pero es cierto lo que vos decís, Julio, se han lanzado, digamos, al menos en esta primera etapa, a tratar de ganar espacio en el territorio. Bueno, esto tiene que ver con la realidad que está viviendo la República Argentina, donde sabemos que la justa está impactando y de manera muy dura en algunos segmentos y algunos estratos de la sociedad argentina. Se lo vamos a preguntar a Martín Juez, quien es concejal del Frente Cívico, y por supuesto viene a hablar de este tema. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿es este el momento para arrancar con este trabajo que comentaba Diego Caniglia? ¿Es el del territorio, ver cómo está la gente, acompañarlo en un momento que es un tanto complicado? Creo que sí, Julio, y así lo entendemos con el espacio que lidera Luis. Nosotros estamos convencidos de que uno de los principales pilares de cualquier estructura política es el rol social. Y en épocas de tanta incertidumbre, de una crisis letal para el bolsillo de los argentinos, creemos que es muy importante estar cerca. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y que siempre supo hacer el Frente Cívico, que quizás con otra estrategia en los últimos años ha descuidado de alguna manera. Y hemos, quien les habla a la cabeza del proceso, iniciado un acercamiento a los barrios más vulnerables, a aquellos barrios donde la están pasando verdaderamente mal, con la militancia, con los dirigentes, con los compañeros que viven en esos barrios que forman parte de la estructura del Frente Cívico, para ayudarlos de la manera que se pueda. A un merendero, a una copa de leche, llevando donaciones. Hacemos todos los jueves, cocinamos en la sede del espacio político para personas en situaciones de calle. Bueno, dándole un poco esa sintonía que tenía siempre el Frente Cívico con los barrios más vulnerables de la ciudad, que en los últimos años nos hemos alejado, lamentablemente, y que ahora esta nueva etapa nos encuentra codo a codo con los vecinos nuevamente. Martín, ya vamos a profundizar un poquito en el trabajo específico que están haciendo ustedes, pero hoy Mauricio Macri, en la Bolsa de Comercio de aquí de Córdoba, dijo que Juntos por el Cambio tiene que lograr una nueva dinámica por el último resultado, por la interna Bullrich, la Reta. ¿Cómo ves el trabajo que está realizando cada uno ahora y cómo ves ese Juntos por el Cambio que viene, si es que se viene algo para Juntos por el Cambio? Bueno, yo digo, mira, lo que veo y entiendo que hay una... Córdoba en la franquicia Juntos por el Cambio no existe más, yo así personalmente lo entiendo, y en Córdoba ha sucedido siempre lo contrario. Cuando a nivel nacional Juntos por el Cambio funcionaba, en Córdoba era una anomia de partidos políticos que no lograron ponerse de acuerdo. Y ahora que Juntos por el Cambio, luego de una vorazia interna entre Bullrich y la Reta, terminó de fragmentarse, ya algunos yéndose al Bloque Federal, otros a la Libertad de Avanzo, un pro que está agazapado ahí en la Cámara de Diputados, en Córdoba me parece que, vamos a contrapelo, me parece que en Córdoba, Juntos por el Cambio como expresión política, funciona con los socios del PRO, con los socios de la Unión Cívica Radical y con, por supuesto, el Frente Cívico y la coalición cívica. Sí entiendo que como franquicia electoral ya caducó y que creo que lo que hay que armar es algo nuevo. Me parece que estos son momentos para que cada una de las franquicias que formaban parte de Juntos por el Cambio crezca, que marque su perfil y, lógicamente, prevaleciendo en la Unión con, valga la redundancia, con la Unión Cívica Radical, tenemos que construir una oferta electoral que nos tenga todos adentro. Pero eso, con todos adentro, justamente te iba a preguntar eso. Con todos los que quieran estar ahí adentro, de esa oferta electoral que tenemos nosotros para gobernar la provincia después de 25 años. O sea que vislumbras un Juntos por el Cambio que puede tener algunos integrantes nuevos o algunos que están actualmente que no estén. Sí, lo mismo que hace el oficialismo, ¿no? Esto del cordagacismo, de peronistas, radicales, del PRO. Creo que esa expresión política de cooptación de ellos nosotros lo tenemos que hacer con una alternativa superadora, con un proyecto de provincia encabezado por quien mejor mida y que tenga la posibilidad de arrebatarle el poder al peronismo en el 2027. Y envías un mensaje también a nivel nacional, ¿no? Si pueden trabajar acá mancomunadamente, digamos, se envía un mensaje. Por supuesto que sí, sí. Creo que a nivel nacional por ahí las diferencias son más palpables entre el PRO y la Unión Cívica Radical y eso hace que la unión sea más complicada. Pero me parece que en Córdoba hay que trabajar por una alternativa, que digo también, ¿no? Y en eso yo estoy convencido. De todos aquellos actores políticos que tengan ganas de involucrarse en un proceso que permita la renovación después del cuarto siglo del poder peronista en la provincia. En esto de trabajar territorio, el oficialismo por ahí corre con ventaja porque tiene recursos, tiene aparte y puede ofrecer recursos. El radicalismo está disperso, la libertad avanza en Córdoba, no tiene mucha gente. ¿Qué pueden ofrecer ustedes, digamos, cuando van al territorio? ¿Cuáles son, digamos, las herramientas que tiene el Frente Cívico? Bueno, mira, José, nosotros nos estamos organizando y a partir de una organización sumamente humilde, nosotros ofrecemos de todo. Desde tenemos un centro de atención ciudadana que funciona, por decirte, las 24 horas con un call center compuesto de chicos de la juventud que te permite sacar un turno en PAMI, en ANSES, utilizar también ayudas jurídicas que necesite la gente para eliminar la brecha digital. También muchas veces las personas adultas no saben cómo acceder. Bueno, una especie de mini Estado, por decirlo de alguna manera, acercando las distintas herramientas que el Estado le da al ciudadano y que por ahí muchas veces no saben cómo acceder. Estamos este mes, en el mes del octubre rosa, concientizando, vamos a hacer una actividad el 26 de octubre y estamos en las distintas secciones concientizando a la gente, organizamos los festejos del Día del Niño, apadrinamos algunos merenderos. Todo esto, por supuesto, con la buena voluntad de los militantes y de los vecinos que se suman y que nos permiten con sus colaboraciones, con sus donaciones, de alguna manera llegar a los sectores más vulnerables que te piden lo mínimo, ¿no? Una copa de leche, unas galletitas, la sonrisa de los niños en el mes de la infancia, poder festejarlos con ellos. Y, por supuesto, llevar a Luis, que es nuestro mayor activo político, a que le hable a la gente y que le dé un mensaje de esperanza y de que otra ciudad y otra provincia mejor son posibles. Martín, la buena relación que tiene Luis con el presidente Milley, ¿baja a los partidos? ¿Se puede empezar a ver, no sé si fusión, me parece que a lo mejor eso es una palabra demasiado pretenciosa, pero se puede ver que trabajen juntos el Frente Cívico y la Libertad de Avanza o nada que ver, estamos muy lejos de eso. No, yo lo veo lejos. Yo siempre digo, me parece que es una relación personal la que han construido, no una relación política. Relación personal que va desde el afecto a la posibilidad de, cuando uno llega al poder, uno se rodea de gente que muchas veces le es condescendiente o que no lo ayuda en elaborar análisis crítico de lo que uno está haciendo. Creo que eso es lo que el presidente le valora al senador juez en su figura de senador, que forma parte de la oposición y que lo ayuda a ser crítico. Pero de ahí hay un entendimiento político, por lo menos en Córdoba, me parece que deberían tener un entendimiento político las distintas fuerzas libertarias para ver qué es lo que se denomina como Libertad de Avanza en Córdoba, y recién ahí nosotros poder dar la discusión de si podemos ir o no en un frente electoral con ellos. Y coincidencias con lo que es la Libertad de Avanza o lo que se conoce con el Frente Cívico. ¿Hay alguna coincidencia o no que vos puedas observar? Yo le destaco mucho la voluntad de cambio y de ser la alternativa a los nefastos gobiernos populistas que tuvo a nivel nacional en manos del kirchnerismo. Pero bueno, por eso yo también las realidades locales son particulares. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de convencer al Córdobés de que tenemos una propuesta superadora para ganarle al peronismo. Con la Libertad de Avanza, con el radicalismo, con el Frente Cívico, eso me parece que son alianzas electorales que no es momento de dar la discusión, sino es momento de elaborar el plan, un programa, ir viendo los potenciales candidatos y decir qué Córdoba queremos y por qué queremos dejar de lado un gobierno que hace 28 años que está. Después, ¿por qué no peronistas también en el frente? Ahora, decís que todavía no es tiempo para candidaturas. Sin embargo, los radicales no hace mucho en su pronunciamiento dijeron, esperemos que el próximo candidato a gobernador sea un radical. ¿Eso hace ruido en este trabajo, en esta construcción? Yo entiendo que está bien lo que plantea el radicalismo, porque si vos me preguntás, nos preguntás a nosotros del Frente Cívico, nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible para que el candidato sea del Frente Cívico. Pero en la práctica veo que queda solamente en la materia discursiva. No es lo que piensa el 100% el radicalismo, no es lo que piensan los intendentes radicales que ganaron de la mano gracias a la buena elección que hizo Luis Juez, por supuesto con el apoyo del radicalismo en el interior, no es lo que piensan los legisladores departamentales que se ganaron, por ejemplo, el departamento de San Martín por primera vez desde el retorno a la democracia. Entiendo cuál es el eje de la discusión, entiendo que el radicalismo, más que nadie de todas las estructuras políticas, tiene derecho a querer un candidato propio de acá a tres años y medio. Lo que jamás voy a entender es que la condición es que sea sí o sí radical, porque a ella sí estaremos en un problema, ¿por qué? Entonces descartemos todas las otras opciones y que sea radical, porque es radical y tiene la ficha afiliatoria a la Unión Cívica Radical y nada más. Yo creo que hay que llevar al mejor candidato, con las mejores propuestas en equipo, creo que queda entre año y medio, que es mucho para hablar de candidaturas, pero que lógicamente falta mucho tiempo para hablarle a la gente de candidaturas. Creo que en las discusiones internas, por supuesto, siempre los que hacemos política tenemos esta discusión, pero de cara a la gente, yo creo que a la gente nosotros le tenemos que decir por qué queremos gobernar Córdoba y cómo lo vamos a hacer, y después con quiénes. Me parece que es más importante el programa después de las personas. ¿Cómo estás viendo la gestión de Paserini como concejal? ¿Qué puntos, si querés, luces y sombras estás viendo? A Daniel le reconozco una capacidad de diálogo increíble, respeto a todos, es una persona con la cual se puede hablar, con grandes dirigentes, lo voy a mencionar porque quiero hacerlo público, tengo una muy buena relación con Raúl Acaba, quien le toca un fierro caliente, porque hay política social en una época de crisis, y es una persona que te atiende siempre, que cuando le mandas un mensaje, que te ayuda en lo que puede, sin tener ayuda de nación, entonces eso hace doble mérito, y siendo una oposición, y la verdad creo que nosotros como Frente Cívico somos una oposición férrea, dura, difícil. Creo que Raúl representa un poco esa parte humana que tiene Daniel Paserini, y que le destaco, y se lo destaco en público y en privado, me parece muy bueno. La gestión para mí aún no arrancó, creo yo que tiene dos cuestiones que son fundamentales y que le van a atravesar toda la gestión. La primera es, a mi punto de vista, el costo que está pagando por una gestión marketinera como fue la de Yardora, que con increíble cantidad de recursos, a diferencia de lo que le está pasando actualmente a Paserini, no solucionó los problemas de fondo de la ciudad, ni el transporte, ni la basura, ni las cloacas. Entonces, claro, todo ese maquillaje que había de plazas, que hoy la gente no pide, no valora y no quiere, lo está heredando Daniel. Y en segundo lugar, también creo que, y lo he mencionado a varios de sus colegas, un poco esto de la liquidez del poder, el no tener la posibilidad de reelección y ese capital político que tiene una persona que puede construir a partir de, no solamente los cuatro años, sino la expectativa de otros cuatro más, hace que un montón de funcionarios con quizás legítimas pretensiones estén pensando más en sucederlo que en acompañarlo en este proceso. En la gestión en sí, ya están pensando en la sucesión. Sí, yo de eso estoy convencido y creo que es así. ¿Y lo ves a Pasadrini tratando de apaciguar eso, tratando de controlar esa interna incipiente? La verdad no tengo una visión formada del tema. Creo, me parece, y a Ernesto le aconsejo desde mi humilde lugar que se preocupe por la gestión. Las cuestiones políticas siempre van a estar y creo que cuando él vea que su funcionario está más preocupado por sucederlo que por gestionar, y tiene que tomar cartas en el asunto y es el único que ese problema lo puede solucionar claramente ejerciendo el poder y diciendo, muchachos, es tiempo de que nos pongamos a gobernar, faltan tres años y pico y sigamos en eso. No lo veo. Hoy en día sí noto que hay funcionarios que tienen ganas de ir un poco más allá y que por ahí están pensando más en el futuro que en la gestión actual, que tiene muchos problemas, aparte de esto de la herencia que yo les digo y de la falta de fondos, no le está girando a la provincia lo mismo que le giraba a la ciudad antes, la nación mucho menos, se han recortado los fondos, entonces tiene que hacerle frente a una gestión que a mi manera de entender las cosas todavía no ha arrancado o no podemos decir esto en la gestión de Pasarini es destacable. Así como a nivel provincial aparece la figura de Luis Juez como un potencial candidato del Frente Cívico, ¿hay algunas figuras en el Frente Cívico en el plano municipal? Bueno, nosotros lo que estamos trabajando, ya sin dar nombres, pero nosotros estamos trabajando en una propuesta de ciudad. Estoy trabajando junto al legislador Walter Nostrala, junto a la concejal Avilata, estamos pensando una idea de ciudad que queremos desde el Frente Cívico, sin ponerle nombre propio, por supuesto, porque creemos que sería apresurado, aparte estamos preparándonos en el programa y en la idea que le queremos dar a los cordoneses a nivel provincial en cabeza de Luis Juez. Así que dar un nombre propio o no, sí decirles que esta oficina en el Consejo Deliberante está laburando en una idea de ciudad, presenta propuestas en consonancia con esa idea de ciudad que queremos y por supuesto que entre año y pico, antes de entre año cuando se cierran la lista, queremos dar una discusión de qué ciudad queremos y por qué la queremos. De ahí a que podamos tener un nombre propio. O sea que puede haber dos fórmulas encabezadas por Juez. No, no. Por el apellido Juez. No, no, eso no. Una cosa excluye la otra, me parece. Martín Juez, muchísimas gracias. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Bien, nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de industria, también hablamos de la situación de las pymes con un especialista aquí en el estudio de Canal 10 con el diario del lunes. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.